Se tranca el comercio cuando le cogen fia'o Se tranca a cualquiera cuando le piden prestado Se tranca el comercio cuando le cogen fia'o Se tranca a cualquiera cuando le piden prestado Ya no la traigo el negocio, el negocio ya quebró Todo el mundo está trancando mami, el que parte es eso y yo Tráncate, 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 tráncate Que yo me voy a trancar Con la tranca, yo me tranco Porque la tranca, la retranca, no lo tranca La retranca, ven con la tranca, yo me tranco Se tranca el comercio cuando le cogen fia'o Se tranca a cualquiera cuando le piden prestado Se tranca el comercio cuando le cogen fia'o Se tranca a cualquiera cuando le piden prestado Ya no la trancó el negocio, el negocio ya quebró Todo el mundo está trancando, el que parte es eso y yo Tráncate, 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 tráncate Que yo me voy a trancar Con la tranca, yo me tranco Porque la tranca, dale tranca Solo tranca, dale tranca Porque la tranca, yo me tranco ¡Vamos! Señores, llegó, llegó la tranca Oye mamacita linda, ese negro se levanta Señores, llegó, llegó la tranca Recerraron el negocio y le pusieron la tranca Señores, llegó, llegó la tranca ¡Ey, señores, llegó, llegó la tranca! ¡Baila tu merengue, mami! ¡Pa' que rompan, muñeco, pa' osar! Por eso, mi nejita, no te quiero ya Pues mira que el negocio lo van a cerrar Señores, llegó, llegó la tranca Oye mamacita linda, ese negro se levanta Señores, llegó, llegó la tranca Recerraron el negocio y le pusieron la tranca Señores, llegó, llegó la tranca ¡Ey, señores, llegó, llegó la tranca!